El público de Federico García Lorca, acto quinto fragmento, entra el prestidigitador y el director. El prestidigitador con traje de frac de raso blanco que le llega a los pies y sombrero de copa. El director con traje de calle. El director. Esto no lo puede solucionar un prestidigitador, ni un médico, ni un astrónomo, ni nadie. Es muy fácil soltar a los leones y hacer que luego llueva azufre sobre ellos. Olvida usted, señor director, que el prestidigitador utiliza la cortina de humo. Pero qué cortina de humo en un país como este donde el viento es tan fuerte que desnuda la gente y hasta los niños llevan pequeños cuchillitos para rasgar los telones. ¡Naturalmente! Toda organización es posible en la oscuridad del truco. Por cierto, ¿por qué escogieron ustedes una obra clásica en vez de hacer un drama original? Muy sencillo para explicar lo que pasa todos los días por los campos y las ciudades mediante un ejemplo que comúnmente aceptado por todos ocurriera sólo una vez. Podía haber escogido Otelo o Edipo, pero si hubiera abierto el telón con la verdad original, se habrían llenado de sangre las butacas desde las primeras escenas. Podían haber utilizado la rosa de Diana que la angustia de Shakespeare utilizó irónicamente en el sueño de una noche de verano. Y la representación habría sido todo un éxito. Porque vamos a ver si el amor es pura casualidad. Y Titiana, reina de los silfos, se enamora de un asno. ¿Por qué no puede Gonzalo beber en el music hall con un muchacho vestido de blanco sobre sus rodillas? Por favor, por favor, no siga. Sí, sí, cojan ustedes un alambre, una cortina y un árbol de frutas frescas. Corran y descorran la cortina convenientemente y verán qué fácil es que todo el mundo crea que el árbol se convierte en un huevo de serpiente. Pero ustedes, ustedes lo que querían era asesinar la paloma y colocar en su lugar un pedazo de mármol lleno de salivitas habladoras. No teníamos otra solución. No teníamos otro remedio. Mis amigos y yo hicimos un túnel bajo la arena para localizar, para encontrar las máscaras. Numerosos obreros y estudiantes nos ayudaron, aunque ahora niegan haberlo hecho, a pesar de tener las manos manchadas de sangre. Cuando llegamos al sepulcro, levantamos el telón. ¿Pero qué teatro puede salir de un sepulcro? Mire usted, todo teatro tiene un profundo olor a humedades confinadas. Todo teatro tiene un profundo hedor a lunas pasadas. Cuando las máscaras hablan, las personas son ya pequeños huesecitos colgados en las paredes del calvario. Yo localicé las máscaras para a través de ellas mostrar toda la fuerza del amor. Cuando el público no tuviera más remedio que atender. Atento, subyugado por la acción. El prestigidigitador. Yo puedo transformar un frasco de tinta en una mano cortada llena de anillos antiguos. Pero eso es el teatro. Si yo estuve tres días luchando con las algas y los golpes de mar, fue para matar el teatro. Romeo y Julieta agonizan y mueren para despertar cuando baja el telón sonriendo. Pero mis actores mueren de verdad delante de los espectadores. Los caballos, el mar, el ejército de hierbas lo han impedido de momento. Pero algún día, cuando se quemen todos los teatros, aparecerá la reunión de nuestros muertos debajo de los sofás, detrás de los espejos, dentro de las copas de cartón dorado. Hay que vivir en el teatro o destruir el teatro. No vale silbar desde las ventanas. Cuando los perros gimen tiernamente, hay que correr las cortinas sin precauciones. Conozco un hombre que barría su terraza y limpia las caraboyas solamente por galantería con el cielo. Si sigue usted así, el hombre será una brizna de hierba. Una brizna de hierba no, pero sí un navegante.